Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo video de Escuela Digital. En esta ocasión quiero conversarles acerca de la propiedad de CSS Background Size. Es una propiedad que nos permite definir el tamaño de una imagen de fondo y tiene algunas peculiaridades que cuando comenzamos con CSS se nos hacen un poco complejas de entender pero realmente no son difíciles. Y si las dominamos podemos hacer efectos muy interesantes con la propiedad Background. Y comencemos. El día de hoy voy a experimentar con un servicio online muy conocido que es CodePen. Ahí podemos hacer nuestros experimentos de frontend con CSS, JavaScript y HTML. Tiene preprocesadores de HTML, de CSS también. Hay bastantes librerías incorporadas, así que es muy interesante. Siempre es bueno ver nuevas herramientas y probar la que más se adecue a nuestro estilo de trabajo. Bien, vamos a comenzar. Por acá yo voy a mostrar el HTML. Bueno, en CodePen no necesito toda la estructura HTML desde el Doctype, el Head y todo eso. En CodePen simplemente escribo lo que iría dentro del body, así que bueno, ahorro bastante tiempo. Ya. Tengo un div con la clase caja y eso es todo para mí, así que voy a ocultar el HTML desde acá y voy a escribir solamente CSS. Voy a decirle en el CSS que la caja va a tener un width. Voy a definir primero el tamaño. Un width de 500px, un height de 300px. Va a tener un background para que se vea un background yellow. Veamos. Ahí está, perfecto. CodePen nos muestra los resultados en vivo. Y ahora vamos a hacer el posicionamiento absoluto que a estas alturas ya deberías conocerlo. Es muy fácil. El centrado absoluto, perdón. Le damos Position Absolute. Le damos Top 0. Le damos Rise 0. Le damos Botón 0. Le damos Left 0. O sea, los cuatro ejes en 0. Y cerramos con un Margin Auto. Ya está posicionado absolutamente. Vamos a ir salvando. Igual CodePen lo salgo automáticamente. Pero de rato en rato nos recuerda que tenemos que ir guardando los cambios por si acaso. Uno nunca sabe. Lo que necesitamos ahora es una imagen de fondo. Y vamos a buscar, por ejemplo, una ciudad. Ciudad. Ya está. Qué bonita es esta imagen, miren. Ahí está. Qué linda imagen. Voy a copiar la URL y la voy a usar como fondo. Voy a quitarle este background. Y voy a poner acá background. Está mal escrito. Background. URL. Y entre paréntesis va la URL de la imagen. Ahí está. La imagen es muchísimo más grande porque si nos fijamos acá es de 1920 por 1200 píxeles. Y mi cajita es apenas de 500 píxeles por 300 píxeles. Ahí viene background size a arreglar una situación. ¿Qué pasa con esto? Esta imagen es mucho más grande, entonces se escapa. Entonces, bien, empecemos a usar background size. ¿Por qué estoy dejando espacios, líneas en blanco en el CSS? Es una buena práctica que me permite separar el CSS en bloques según su función. Por ejemplo, este bloque me da el tamaño de la caja. Este bloque me hace el centrado absoluto. El background lo he dejado solito porque quiero trabajar con el background size y enfocarme en el background size. Así que simplemente visual para que no me moleste visualmente con el background size que es donde nos vamos a enfocar. Bien, lo primero, básico en el background size. Tenemos dos valores, el valor horizontal y el valor vertical. Los podemos declarar en píxeles o los podemos declarar en porcentajes. Vamos a declararlos primero en píxeles. 500 píxeles. Vamos a declararle el mismo tamaño de la caja. 500 píxeles por 300 píxeles. Listo, ahí está. Listo, esa es la manera más rápida de hacer esto. Pero nosotros también podríamos darle el valor que nos dé la gana. Por ejemplo, 200. Y bueno, acá ya se repite el fondo. Porque al haber espacio libre, bueno, se vuelve a repetir. Para eso lo que yo puedo hacer es usar una propiedad de background que se llama background repeat. Y le digo no repeat. Es decir, no te repitas. Aparece una sola vez. Ahí está, aparece una sola vez. Vamos a darle un background color por acá. Yellow. Ahí está, perfecto. Ya, entonces la caja está hasta acá, fíjense. ¿Sí? Yo podría declarar el tamaño que me da la gana. Miren, 200 por 200. Obviamente se deforma. Pero me respeta el tamaño que yo le diga. 200 por 200. 100 por 200. 100 por 500. ¿Sí? Claro, se deforma. Pero eso es lo primero que quiero que entiendan. Ahora, si yo declaro solamente un valor 1 y no los 2, va a tomarse el valor horizontal y el vertical se va a calcular para mantener la proporción. Por ejemplo, yo voy a decir solamente 200 píxeles. ¿Ve? Entonces me calcula 200 píxeles de ancho y el alto lo calcula automáticamente para mantener la proporción. Yo podría decir 300 y fíjense cómo la proporción se mantiene. ¿Sí? Yo también puedo decir esto en porcentajes. 100 por ciento. Y me detecta, me cubre todo el ancho. Y el alto lo calcula, pues, ¿no? Yo podría decir el 50 por ciento. Y justo la mitad. Y calcula el resto. Si yo le quito aquel no repeat, se va a repetir. Como es la mitad, bueno, se va a repetir cuatro veces. Pero voy a dejar el no repeat. Perfecto. Entonces, eso es lo primero. Podemos declarar al ancho primero, alto después, en píxeles o en porcentajes. Y si solo declaramos un valor, ese valor va a ser el ancho. Y el alto se va a calcular automáticamente. Pero aparte de eso, existen tres palabras. Tres palabras clave. Voy a poner en el JS. No hay JS en este archivo, en este proyecto. Pero lo voy a usar para dejar comentarios. Voy a decir que las palabras clave. Palabras clave para background size. Son cover. No, primero auto. Luego cover. Y contain. Esto tenemos que aprenderlo también de memoria. Veamos. Auto, cover, contain. Bien. Entonces, vamos por acá. Y en vez de decirle 50%, vamos a decirle auto y vemos qué pasa. Volvió a su estado inicial. Auto significa, bueno, es lo mismo que no pusiera nada. Significa que se tome el tamaño original de la imagen de fondo. Eso significa background size auto. Cover lo que busca es rellenar toda el área de la caja con la imagen de fondo. La rellena por completo. Y contain lo que hace es que la imagen quede dentro de la caja y que nada se escape. Contain. Miren. Cover. Sí, yo sé que a primera estos dos conceptos son un poco difusos y no quedan muy claros. Así que lo que voy a hacer es forzar el tamaño de esto para que quede súper claro. Miren. Voy a poner un width del 100. Del 100. Chiquitito. Es ahora una franja. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es volver a poner auto por acá. Y bueno, ahora el tamaño de la imagen de fondo es pues 1920x1200. Es enorme. Ahora voy a decirle contain. Y miren. Contain, su nombre lo dice, contener. Es decir que el fondo va a estar contenido en el tamaño de la caja. No va a dejar que nada se escape. ¿Sí? Por eso es que toma ese tamaño y no se escapa nada. Ni un pixel se escapa del tamaño del contenedor de la caja. Y cover es lo contrario. Cover lo que hace es estira la imagen hasta que alguna de las dos dimensiones, ya sea la altura o ya sea la anchura, cubra por completo, rellene por completo la imagen. Miren, cover. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Me rellena la imagen en lo alto. En la dimensión que pueda. Porque vamos a hacer lo contrario acá. Ahora 300 de ancho y 100 de alto. ¿Ven? Vamos a usar una propiedad de CSS que se llama background, background position, position, vamos a decirle center, center para que esté justo en el medio. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces repito, auto, el valor auto deja el tamaño original de la imagen. El valor contain, vamos a ponerlo por acá, lo que hace es que impide que ningún pixel de la imagen se escape de la caja contenedora. Así que la redimensiona y la mete ahí. Y cover lo que hace es que toda la imagen rellene, escala proporcionalmente la imagen, pero hace que toda la caja esté rellena de imagen. ¿Ven? Entonces, manejando esto podemos hacer efectos muy interesantes. Vamos a ver. Yo podría hacer lo siguiente, miren. Yo podría hacer que esto tenga 50 píxeles de ancho y que tenga 600 píxeles de alto. Creo que es mucho porque no alcanza el tamaño. 500, ahí está. Fíjense, qué interesante. Voy a darle 100. Y miren, no se escapa. Entonces, es una manera muy fácil de redimensionar una imagen sin que se escape. Sin que se deforme. Porque, ¿qué pasa si yo quiero que esta imagen, tener solamente una franjita de esta imagen de 600, de 100 por 500? Tendría que irme a Photoshop y redimensionarla, ¿no? En este caso, simplemente usando background size, lo tengo. Pero vayamos un paso más allá y hagamos algo de animaciones. Vamos a decir animation. Tengo prefix free acá en CodePen. Si no, tendría que darle webkit animation. Pero como tengo el prefix free, de frente, sin los prefijos. Animation, slider, le voy a poner slider. Slider, 5 segundos y nada más. ¿Qué es slider? El nombre de la animación, que es 5 segundos, lo que va a durar la animación. Ahora lo que tengo que hacer es crear los keyframes. Los keyframes son las paradas de la animación. En este caso, los keyframes van a ser para la animación slider. Y voy a poner dos, simplemente. From a to. Es decir, desde aquí hasta aquí. Y acá pongo la posición inicial y acá pongo la posición final. ¿Sí? Es sencillo. Entonces, desde background, position, left, center. Vamos a ver si estoy bien. Vamos a ver si estoy bien. Background, a background, position, right, center. Uy, aquí estoy con dos, con punto y coma. Uy, miren, 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 qué interesante. Lo que le estoy diciendo aquí es que comienza con el fondo, comienza con el fondo pegado hacia la izquierda y termina con el fondo pegado hacia la derecha. Entonces va a ser un barrido. Y le estoy diciendo que dure 5 segundos. Le voy a decir que dure 10. Veamos. Miren. Qué bonito. Es solo CSS. CSS. Es una cosa súper interesante. Voy a hacer que esto tenga 150. No 100. 150 un poquito. Uy, sí, ahí está. Miren, qué bonito, qué bonito. Esto es una cosa tan bonita que a mí me deja sorprendido. 200. 200. Qué lindo. Y si queremos ser un poco más locos, podemos cambiar incluso el tamaño del background. Por ejemplo, podemos decir background size de... Vamos a calcularle acá cuánto es... Vamos a calcular de 500 píxeles... No, 1000. Ya, acuérdense que es la horizontal y el otro se calcula automáticamente. De 1000 a background size 1920, que es el tamaño final. Veamos. Veamos. Se dan cuenta. No solamente está haciendo un barrido, sino que está haciendo un barrido y está creciendo. Fíjense. Voy a darle infinite acá para que no pare a la primera y siga. Qué lindo. Y voy a darle alternate para que vaya y vuelva, vaya y vuelva, vaya y vuelva, vaya y vuelva. Miren. Va. Y regresa. ¿Lo ven? ¡Wow! Pero voy a darle acá a botón para que no se vaya al cielo. Quiero seguir viendo los edificios. Botón, botón. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces, fíjense cómo hemos podido hacer una animación tan interesante solamente con CSS3. Vamos a hacer otra cosa interesante. Vamos a buscar... Girl. Sexy Girl. Sexy Girl. Ahí está. Ahí está. Bueno, alguna actriz conocida. No tengo idea. Vamos a poner a esta chica de aquí. Ahí está. Vamos a copiar la URL. Y la vamos a poner aquí. Bueno, son cosas de cada uno. ¡Puritos CSS! Bien, muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Espero que estos trucos les ayuden. No solamente hemos visto background size, sino que también hemos hecho un pequeño acercamiento a las animaciones con CSS, que es en lo que vamos a entrar en los siguientes videos. Muchas gracias por verme. Les hablo Álvaro Felipe. Suscríbanse a este canal porque estamos subiendo videos muy interesantes de diseño y desarrollo web. Síganos en nuestro canal de Facebook. Y compartan este video y denle me gusta. Nos vemos en la siguiente oportunidad. ¡Hasta la próxima!